Y porque nos vamos directamente a la República Dominicana para ver el super videoclip Cuando calienta el sol ¡Adelante! Cuando calienta el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar Cerca de mí Es un palpitar Es tu cara Es tu pelo Son tus besos Me estremezco ¡Oh! ¡Oh! Cuando calienta el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar Cerca de mí Es tu palpitar Es tu palpitar Tu recuerdo Tu recuerdo Mi locura Mi locura Mi delirio Mi delirio Me estremezco Me estremezco ¡Oh! Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol cerca de mí Es tu palpitar es tu cara es tu pelo son tus besos me estremezco Cuando calienta el sol aquí en la playa siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpitar tu recuerdo mi locura mi delirio me estremezco me estremezco Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Y desde